La Universidad Austral de Chile tiene un fuerte compromiso con el patrimonio cultural y natural del sur austral del país. Desde 1964 la dirección museológica ha sido clave para que a través de los museos, laboratorios y depósitos contribuya a la investigación, conservación y puesta en valor del amplio y variado patrimonio cultural regional. La integran en Valdivia los museos histórico antropológico Maurice Van de Male, de la exploración Rudolf Amandus Philippi y el sitio arqueológico La Misión, los parques Santa Laura en San José de la Mariquina e Islamiyahuapi en el lago Calafquén Panguipulli, además del Museo Colonial Alemán de Frutillar. Dispone de un equipo multidisciplinario responsable de los laboratorios de conservación, arqueología y antropología audiovisual, junto a las áreas de educación patrimonial, extensión y comunicaciones. Cada uno de los museos está albergado en edificios históricos que tienen su sello distintivo. La Casa Advanter, construida en 1861, es monumento histórico nacional y su origen se remonta a los años de instalación de la primera fábrica de cerveza en Chile. La Casa Schüller, construida en 1915, fue desarmada en su lugar de origen, trasladada y rearmada con un total de 80.000 piezas. En Frutillar, el museo y parque está conformado por un conjunto de casas y edificaciones, construidas de manera tradicional en 1980. Junto a valiosas y diversas colecciones, los relatos de cada uno de los museos nos invitan a conocer la historia social, cultural y ecológica del sur austral de Chile. Partiendo por las primeras poblaciones que habitaron los bosques templados lluviosos hace 12.000 años, el complejo cultura pitrén con el que nace la cerámica hace 2.000 años atrás, la cultura mapuche, población originaria que con todo su conocimiento ancestral es identidad de este territorio. El encuentro entre hispanos y mapuche ha dejado evidencia de múltiples préstamos culturales y relaciones complejas y profundas. La inmigración alemana, a contar de mediados del siglo XIX, también infundirá una nueva identidad y su aporte transformará múltiples actividades productivas, sociales y culturales. Los museos dan cuenta de la riqueza patrimonial de nuestros territorios, recorriendo milenios y siglos de desarrollo cultural, de relaciones interculturales y de paisajes que van dando cuenta del actuar humano. Nuestro patrimonio cultural es un espacio de aprendizaje. Es también un ejercicio de responsabilidad compartida al que queremos invitarles.